No, para con él no pierda los ojos, hoy tenemos al pequeño, pequeño pueblo, sí señor, y pequeño, y se le llama, se le conan que se le esconde a... Aquí vamos, ahí ya tenemos al pequeño pueblo. ¡Ya lo tienes! 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 ¡Abrístele! ¡Abrístele! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Ya fue! ¡Cuídatelelo! ¡Cuídatelelo! ¡Se le acabó el aire! ¡Se le acabó el aire! ¡Se le acabó el aire! ¡Levanta los levantios! ¡No, no, no! ¡Abrístele! ¡Comparito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!